Apoyo Emocional Noblex para ver el mundial en que los puedo ayudar. Estamos muy, muy ilusionados. Pero es muy lindo eso. ¡No! Me da miedo. Nos asusta. Cuando más alta es la caída, más duro es el porrazo. Bueno, pero es una pasión a la que hay que entregarse. Y si después duele, ¿qué hacemos con eso? Además de ilusionarse es mufa. ¿Qué quieren que les diga si yo estoy... Estoy cagado hasta las patas también. Claro. Pero, ¿cómo no ilusionarse con esto? ¿Pero qué lo tiró? ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡No! ¡No! Muy bien. Noblex. ¡No! 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 Noblex. Tele oficial de la selección argentina. ¡Gracias!